¡Suscríbete! 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 Lo que lo tienes que contar, que seguramente la madre sea una gorda del rival, es hijo único, no tengo nada que explicar. En serio, hermano, que tú tienes reuma, te voy a levantar con traumas, voy a romperte la lengua y después de esto en el 4x4 voy sin tregua. Voy a reventarte en serio, porque ahora mismo tú eres muy easy, rapear contra mí es difícil, no hablo con tu madre porque ya sé que tienes bastante crisis. Mi madre tiene muchas crisis, tu madre es puta, muy puta y tiene sífilis. Y sí, tengo que contarlo en mi, muye, muerto, algo más que decir, sí. Dime tus últimas palabras. La base se cambia, el DJ trabaja en las paedas, en serio, hermano, que me cuentas, aunque te paren la base como con trincantes una mierda. ¡Vamos! 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 Ok, vamos con el 4x4, 10 de kilo, suéltalo directo. ¡Vamos! 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 es mi única droga! ¡xVE con la inci kabul! Te drogas con el TD, mentira. ¡Ves! Tú te drogas con los juegos de la Play 3. Te voy a lementar y te voy a joder, porque en el vi yo si tengo más poder. Sí. Eres detrasado. Creo que me he ganado, eso me pareja claro. No juego a la Play 3, porque la Play 3 este día le toca a mi hermano. Le toca a su hermano, me serio hermano, pero ahora mismo te lo dijo, cabrón. Háblate de la Play, pero yo soy tan andré reo que jugaba a la Play 2 ¡Tiempo! ¡No te salieron por el cuento, por el cuento, gente! ¡Yeah! Chavales, chavales, no sé si vosotros escucháis esa calidad de aplauso que me acabáis de dar ¿Qué ha sido eso? Voy a hacer que no sé qué es eso de mente ¡Un fuerte reo para la batalla, chavales! ¡Gracias! Ok, cuidado, ahora sí A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Saleña Aquino! ¡Fuerte reo para muy gente!